Tocando en la catedral de Barcelona, próximo a la catedral. Estas personas, aquí es la ciudad vieja, tocando guitarra. Estas personas son, la mayoría de estas personas son turistas extranjeros. Que vienen por aquí, para apreciar un poquito de la ciudad vieja. Que es la, que es el nacimiento de Barcelona, en la verdad. Muchas turistas que vienen a apreciar. Y aquí es la belleza de la catedral de Barcelona. Las personas tocando un poquito de guitarra. Se tocan bien. Y ellos de aquí, turistas, en la gran mayoría extranjeros, aprecian los violonistas que tocan guitarra.